¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Salió un nuevo tema de nada más y nada menos que Farruko, ¿sabes? Y cacho, esto lo tengo que escuchar con ustedes. Nazareno se llama la canción, vamos a escuchar. Señores, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir, ¿no? La playlist del momento ahora en Spotify, la playlist que está rompiendo Spotify. Coreano, loco, mix con los últimos temas del momento. Aquí los temas salen antes y todo, ¿sabes? Esta playlist está adelantada. Muchas gracias, chacho. Muchas gracias a todos locos. Somos más de 400 mil personas, de verdad, que es increíble. Muchas gracias por disfrutar la playlist. No se olviden de seguirlo. Les dejo el link ahí en la descripción del video. También tenemos otras playlists ahí, como Corepidemia Mix. Ahí hemos creado un par de playlists nuevas, así que no se olviden de chequear las otras playlists también, ¿ok? Coreano, loco, mix en Spotify. Ok, vamos a escuchar. Dios, loco, que en verdad me entra... No le puedo mentir, me entra mucha curiosidad, ¿sabes? El nuevo tema de Farruko. Advertencia. El siguiente contenido no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Todo el mundo es de la buena, pero es la mala. Todo el mundo... ¡Chacho! Chacho, 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 ya rompió. Yo estaba en un vacilón. Yo estaba en un vacilón. Oh, Dios. Cuando más me divertía... Yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una mujer ni escucha. ¡Fu**! ¡Chacho! 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 Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace... ¡Chacho, se me está poniendo los pelos de punta! ¡Loto! Era lo que él no sabe, no me decía. ¡Chacho! Se me puso los pelos de punta ahora, loco. ¡Chacho! Es que... Están escuch... Es que esto ya está sin palabras, loco. Están escuchando las letras, ¿sabes? Como que... ¡Chacho! Pero el mensaje que tienen las letras, ¿sabes? Como... ¿Sabes? Vamos a escucharlo una vez más, una vez más. También la hipocresía. Me rodea la envidia y también la hipocresía. Es que siento que está dando como un mensaje. Y después aquí, esta escena, esta escena. Que se ve a alguien con una pistola y le dice, guárdalo, guárdalo tal, ¿no? Como que... O sea, que no usa malas palabras ni nada, ¿sabes? Es como que... La letra es súper sana y tiene un mensaje. Escuchen. ¡Ah! Oh... Ja, ja, ja. ¡Ah, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! De repente una voz me decía Está bien, hijo mío, que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta Pero por dentro sé que tú estás llorando Qué chido, loco Yo la letra es que, yo me encanta esto Me encanta esto Está explicando como que La situación, que está celebrando Tal, a lo loco Y tal, y una voz le decía Que Que yo veo aquí todo el mundo en alta Pero por dentro sé que tú estás llorando No, que, o sea, una voz le decía Que es Dios A lo que se refiere Que veía a todo el mundo en alta Ahí veía a todo el mundo ahí chuki Pero por dentro Pero por dentro estás llorando Esto es otro nivel Quería dinero y fama Pues aquí tienes Chaco, esto está demasiado duro Esto es otro nivel, señores Chaco, es que es una pasada Porque es una canción que en verdad Habla de Dios, ¿sabes? Y da un mensaje Pero, ¿sabes? Es una canción también al mismo tiempo Que es para la calle, en verdad El sonido y eso, ¿sabes? Que No sé si me entienden ¿Sabes? Que yo Es que Estoy alucinando aquí ¿Sabes? Que esto es una pasada Qué locura ¿No? Que Yo Tienes todos los ojos Puestos encima Y el mensaje que da Es una Y ahí Y ahí Y ahí se da cuenta Que todo ¡Oh, qué pasada! Esto es una pasada Lo que se me está poniendo Los pelos juntos Y él se está dando cuenta Ahora que todo eso Lo que le rodea Es malo, ¿no? O sea, es como Lo hicieron como Como el demonio, ¿no? Son como el demonio ¿Sabes? Y él se está escapando de eso ¡Chiva! Esto es una pasada Esto es lo mejor Esto es lo mejor que he visto yo en mi vida ¿Qué pasa? ¿Qué? Dios, pero qué arte Y es que el tema Porque Hable de Dios No es que sea un tema Muy religioso Así, ¿sabes? Lo que dije antes Que es un tema Que se va a pegar en la calle ¿Sabes? Pero la letra Y el mensaje que da Es tan bueno Y tan bonito Esto es un... Esto es una pasada Chayo, que porque haya tomado La decisión de irse por Por el camino de Dios Va a seguir lanzando temazos Que van a estar pegadísimos en la calle ¿Sabes? Como que creó una fórmula ¿No? Creó su propia fórmula Es una pasada esto, señores Creó como su propia fórmula ¿Sabes? O sea Porque hagas una canción Hablando de Dios No significa que tenga que ser Una canción Súper religiosa Súper Ustedes me entienden ¿No? Que perfectamente puede Hacer producciones así ¿Sabes? Y después Con estos temas Da un mensaje al público También Dios, qué pasada Esto, loco Es que Dios, loco De verdad Que esto me dejó En verdad Dios ha manifestado A toda la humanidad Su gracia La cual trae salvación Y nos enseña a rechazar La impiedad Y las pasiones mundanas Así podemos vivir En este mundo Con justicia, piedad Y dominio propio Qué pasada Señor, estoy Estoy sin palabras Ahora